Coralia Ramos es una de las tantas cancunenses que en estos momentos ha acudido a pagar su predial en el ayuntamiento de Benito Juárez. Al percatarse de la presencia de cámaras y micrófonos de Macro News Noticias, se acercó y por nuestro conducto pidió y exhortó a las autoridades correspondientes para que vuelvan a mandar los estados de cuenta por correo a los domicilios para que así se eviten hacer tantas filas que a decir de la señora Ramos es un verdadero calvario el tiempo que hay que estar en el ayuntamiento para realizar este pago. Lo que pasa es que antes nos llegaba por correo a nuestras casas el estado de cuenta, ya sabíamos cuando veníamos a pagar cuánto teníamos que pagar, ahora tenemos que hacer una cola de una hora para que nos digan cuánto vamos a pagar y luego otra cola de tres horas para pagar, entonces cada vez es más lento y más trámite. Esta ama de casa señaló que desde hace dos años atrás es que esta información dejó de llegarle a su hogar como al de muchos otros de sus vecinos. Índico sabe que esta es una obligación que debe de cumplir pero que ante la falta de dicho estado de cuenta pierde más tiempo y el cual debe de justificar en su trabajo como imagina lo tienen que hacer otros cancuneses lo que les complica la situación laboral con temor de registrar así una falta o bien el descuento de un día de su salario. Tengo que pedir permiso en mi trabajo para poder venir a hacer las colas y eso también no se entorpece porque en el trabajo te lo descuentan. Es un llamado a las autoridades. Por favor vuelvan a ponerlo como estaba, que nos llegue a nuestra casa, háganos lo más fácil para ustedes, que allá hay muchas gentes trabajando, también es más gasto tener a todas esas personas para que te digan cuánto debes. Entonces que nos llegue a nuestra casa por favor.